Nunca ha perdido una batalla Su nombre tiene todo el poder Sus palabras son espíritu y vida Y dan aliento a mi ser En el desierto el estrés Y su gloria hoy podemos ver Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en su presencia En mi adversidad que se levanta Me sostiene en su favor Él me libra de todos mis rumores Borrador en su presencia En todo tiempo eres Dios Mi adoración es para Él Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en su resurrección Hay poder en su presencia 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 Él levantará Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús El mismo poder Que resucitó a Jesús Me levantará Me levantará El mismo poder Que resucitó a Jesús Me levantará Me levantará Me levantará Me levantará